¡Quita más! ¿Cómo se mueve? ¿Cómo se mueve? También quiere regresar No pienses, no pienses Que es un odio por ti Porque en este corazón Solo existe el amor por ti No pienses, no pienses Que es un odio por ti Porque en este corazón Solo existe el amor por ti Goza a las negras, grita más. ¿Quién dime quién te amó más que yo? Ahora calla y humilla, porque nadie te adoró. ¿Quién dime quién te amó más que yo? Ahora calla y humilla, porque nadie te adoró. Ya no pienses más en mí, porque no he de volver. Si algún recuerdo tienes, quédalo, consérvalo. No pienses más en mí, porque no he de volver. Si algún recuerdo tienes, quédalo, consérvalo. Elisabeth, 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 Elisabeth. Elisabeth, Elisabeth, es el nombre de mi amada, a quien quiero y la adoro con todo mi corazón. Elisabeth, Elisabeth, es el nombre de mi amada, a quien quiero y la adoro con todo mi floración. Elisabeth, Elisabeth, es el nombre de mi amada, a quien quiero y la adoro con todo mi corazón. Elisabeth, Elisabeth, es el nombre de mi amada, a quien quiero y la adoro con todo mi amor. Elisabeth, Elisabeth, es el nombre de mi amada, a quien quiero y la adoro con todo mi amor. Elisabeth, Elisabeth, es el nombre de mi amada, a quien quiero y la adoro con todo mi amor. Elisabeth, elisabeth, es el nombre de mi amada, a quien quiero y la adoro con todo mi amor. Elisabeth, elisabeth, es el nombre de mi amada, a quien quiero y la adoro con todo mi amor.